en otro vídeo de reacción esta vez vamos a estar reaccionando el último vídeo de crey en el cosillo mmex que me pasó múltiples veces esta vez es la edición de silver ya saben que todas estas vídeos de reacciones las vamos a hacer aquí en directo así que si quieres hacer parte de este vídeo me encanta solamente pasate por el link en la descripción hago directo con sus tablas de cdm de méxico para que te pases y te pisoteemos como si no hubiera mañana sin más vamos a darle playcito chicos bienvenidos otra vez a esta dinámica esta vez estamos con la rata silver que va la ondita está listo para hacer que ponen a medio a medio de continente el silver todo el pack completo ya saben cómo es el tema tenemos que jugar diferentes juegos y el que pierde su pc es hackeado la salta gacha salta gacha salta gachas no problema no problema para mí no para mí no para que no importa me quedo acá me quedo No, mira, what the fuck Amigo, ¿pero qué le pasaba? No, rango ascendente en este juego Insano, ascendente Amigo, pero mira cómo Uy, junta, junta ¿Cómo dijiste? Ah, nueve meses Ay, no mames, muchas gracias por la sub de nueve meses Que se llame huevo Amigo, pero tuviste dos horas igual Amigo, ¿pero qué le pasaba? Así es puto A ver, a ver Te veo todo raro ¿Por qué frena cuando dobla? No tiene sentido Toma la siguiente curva La derecha, papá, mira cómo quema llantas Los derrapes, amigo ¿Por qué el coche frena cuando dobla mucho? Sí, viene el siguiente punada Ya tengo el primer twist Ya sé qué voy a poner Ya sé qué voy a poner No es No tengo oportunidad Uy, uy Ah, shit, shit, shit Toma Toma ¿Dónde estás? Mira, están por todos lados No, no, me voy a morir Muerte, muerte, muerte No Uy, uy, uy Ay, pensé que se había acabado Uy, ¿tú cerca, Silver? Ay, por un poquito Bueno Easy, bro, easy 3, 2, 1 O sea, ¿qué vas a poner? Rata hija de... Me alegro que sí le sea el VTuber Del año Coma Ese güey es... ¿Aquí tú lo dices güey, verdad? Ah, no sé Es tuyo, el... Ya se te dijo, eh No, no, ¿cuál, cuál, cuál? Ya Me alegro que sí le sea el VTuber del año Mira cómo se chupa el pingo Tú lo escribiste No soy yo Sí, de verdad Puros tigres y no mamadas Viva los tigres Te quedó los pinches estúpidos Hola, humano Tengo que advertir De que te suscribas al canal Si te está gustando este contenido Si no lo haces Yo y mis compañeros Vamos a ir a tu casa Y te vamos a abducir Ah, de chill Podemos ver todos los nombres De la gente que se suscribe Quedó claro No, chinges No, no, vente, vente No te desconcentres No, 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 chinges Hace esto con todo el mundo De poner la vaso, güeyito Para desconcentrar a la gente, güey Ahora que me doy cuenta No, chinges No me sale, güey No me sale Así se hace más fácil Si le pico la peleta ¿Opa? ¡Ay! ¡A huevo! Yo voy triste ¿Qué se fumó la gente esta? Que inventó este juego Espérame, espérame ¡Celular! Oh, 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 ok ¿Opa? ¿Opa? Ok, no, le hice, le hice Le hice, le hice, le hice ¡Iro, güey, no, no, güey! ¿Aquí no puedo pasar? ¡No puedo moverme! ¡No puedo! ¡Agh! Moriría para ver Creo que ya ganaste, ¿no? Creo que ya ganaste Ah, 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 ah ¡No, no, no, no! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Civer! ¡Civer! Uy No, 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 no Caete, caete, caete Te vas a caer, te vas a caer Sirven, nos piensas en la curva esa ¡Cuidado con la curva! ¡Cuiado! ¡Uy! Los trucos psicológicos no sirven en la rata ¡Segunda ganada! ¡Segunda ganada! ¡Te odio, rata de mierda! ¡Ay, Jambi! Bueno, voy a checar tu WhatsApp. ¿Puedo hacer lo que quieras? ¡Ay! ¡Ay, pero el dramático WhatsApp se puso nervioso, eh! ¡No, por nada! En 3, 2, 1, ¡ya! A ver qué va a ser la rata. No, rata, no entres. ¡Ay, rata! ¡Uy! Ok, mi tía que me manda videos de mierda, que no sé qué es eso. Compartan. ¡Argentina! ¿Qué es eso? Me envía videos de lo típico que te envía tu tía de Facebook. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En el barrio o qué? Vive en Estados Unidos, pero bueno. ¡Chinga! Mi tía gringa. Voy a cruzar el muro, ¿no? ¿Me puedo quedar contigo? Ya quedó. ¡Me echó la migra! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ah! Vale, y me giró. Muy lento, me freé. No sé por qué. ¡Patriación! Amigo, ¿qué onda la tía? No voy a dejar que un niño me gane. Me recuerda a Verdúa, amigo. Como viva la patria, viva Argentina, amigo. ¿Qué arma tan culera? ¡Ay, me mataste! ¡No! 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 ¡No me calles nada, Matero! ¡Yo te voy a matar así primero! Me está disparando, perro. ¡Ah, la madre! ¿No has bajado nada? ¡Ah! 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 ¡Ah, no sé! ¡Ah! ¡No! ¡Cállese los hijos! ¡Bienvenidos a Tamolipas, viejo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siéntase, señora! ¡Trigador! ¡No! ¡Uy! ¡Es un arma! ¡No sé! ¿Fallaste ese tiro? ¡No! ¡Eres una maldita niña! ¡Cómo putas! Siempre le digo lo mismo en todos los videos. ¡Ah, mierda! ¡Uh! ¡Hipshot! ¿El meme que te maniaron otra vez? ¿Puedo poner lo que sea? ¿Puedo poder contestar este tiro y decir Postomero es un pendejo? Posto amigo es un pendejo. ¡La neta! ¡No! ¡Es que te lo hiciste eso, wey! ¡La mitad te queda 20 segundos! ¡Chaval! ¡Qué mierda! ¡Chaval! ¡Menso! ¿Por qué? ¡Es que no sé qué poner, wey! No, que estaba listo el server para arruinarle la vida y ahora que gana se queda así tipo... ¿Y yo qué pongo ahora? ¿Qué hace con la C corriendo? No. Increíble lo que llega Roblox. La verdad es que sí. ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Juega al cojo! ¡Jajajajaja! ¡La risa la verga! ¡Noooo! ¡No te dije nada! No importa, mi hackeada va a doler mucho más Mi hackeadas tienen que ser pocas porque duelen mucho Pero... Nooo Pero porque ¡Corre chiqui! ¡No! ¿Qué te pasa con esa chica? ¡No! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Noooo! Sí, 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 sí No, bueno, no es el League of Legends ¡Noooo! AXOS A ver... ¿Por qué no sigues estos? ¿Qué, amigo? Amigo, si bien... ¡Estoy empatazada, güey! Está siguiendo todo el mundo Ah, ya no te deja No mames, que ahora sí ya giron ¡Ole! ¡Ojalá ya no lo siga! ¡Ole! ¡Oh! ¡Está concentrado en el Silver World! ¡Diste la vuelta, hijo de...! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hijo de p***! ¡Qué haces ahí! ¡Opa! ¡Opa! P*** ¡Fuy de p***! ¡Sí! Se te ha disparado! ¡No! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Fui... Fui... Fui miedo por un elefante hoy! ¡Ahh! ¡Esperocionalizado! Buenas, me interesa, ¿aprecia? A ver si aprendes A que hagas mejor ese... ¡No! ¡No, amigo! ¡Aldo, te quiero mucho! Que vean todos que eso es lo que opina la rata, ¿eh? Que vean todos que eso es lo que opina la rata Eso es lo que opina la rata de Aldo ¡No me pones a mil! ¡Yo Aldo lo amo, güey! ¡Lo hago en la cuestión para que te ponen a ti! ¡Saludos, Karba! ¡Pero fue por algo de opina la rata! ¡Ey, ole! ¡Estamos reaccionando videos! ¡Muchas gracias por las subes meses! A ver, cabrón Cuando me ganes y me pones a mil, ¿cuánto madre? Puedes comentar Pasó cerca, ¿eh? ¡Uy! ¡No mames, cabrón! ¡No! ¡Aquí ya valí madre, güey! ¡Llegó el momento! ¡Aquí ya valí madre, güey! ¡Llegó el momento! ¡No, no! ¡Llegó el momento, finalmente! ¡Estoy esperando toda su vida para este momento! ¡Llegó el momento, chavales! ¡No, no, madre! ¡No, güey! ¡No, no puedo creerlo! ¡Me ha envidado los ojos! ¡Qué hackeada valía más! ¡Tiene una hackeada más valiosa por eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡A Adonis le dicen! ¿A poco Adonis le dicen lo mismo? ¡No, pero hace ese tipo de cosas! ¡Por eso él! ¡Aaah! ¡Uy, güey! ¿Cómo puede fallar eso, güey? ¿Qué haces ahí? ¡What the fuck! ¡Toma la cabeza! Finalmente, porque no era mi día. Pero empiezo a ver la luz. ¡Está listo! ¡Dos, uno! ¡Ya! ¡Iniciamos! ¿Pone este segundo, de verdad? ¡Así es! ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¿O sea, por qué tienes guardanza foto? ¡No, güey! ¡No! ¿Qué vas a poner? ¡Esto! ¡No! ¡Puki! ¡Bueno, ya vienes para ti a dos hermanos, güey! ¡No, güey! ¡No te pases de ver! ¡Pinche vato enfermo, güey! Hola, arroba Pokémonelol. Encontré esta foto que tomamos hace mucho tiempo y, honestamente, en estos días no puedo dejar de pensar en cuanto lamento nunca haberte contado cómo me siento. La verdad es que me gustas. ¿Cómo se llama esta chica? ¡Hijo de ti! ¡Madre! ¡27! ¡27! ¡30! ¡30! ¡31! ¡32! ¡33! ¡34! ¡35! ¡Te voy a hacer mucho daño! ¡Te voy a hacer mucho daño! ¡No, nos envió! ¡Vomita! ¡Bromita! ¡Estás hablando de venir afuera! ¡Bueno, estoy en eso! ¡Ya! ¡Se acabó! 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 ¡Hijo de tu... ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estoy casado! ¿Verdad, güey? ¡Mi mujer se va a enterrar de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fui a ver durmiendo en el sofá después! ¡Ponte tu pinche computador! ¡Ejo, tu puta madre! ¡Amigo! ¡El siluco se agarró, pero...! ¡Ni pedo, ni pedo! ¡Está bien! No creo que se notan las tetas, ¿no? No creo que la calidad sea mucho problema. ¡El futuro lo que... Yo no sabía que no debía hacer... Nada, amigos. ¡El PP dice! De nada, chicos, de nada. Y gracias por venir. Amigo, el Silver se lo recogió al Chris Grimm. No, gracias a ti por invitarme, bro. Me la pasé muy bien humillándote en tu canal. Ya sabes. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Si les gustó este video, denme gusta y pongan en los comentarios qué parte más les gustó de todas las cosas. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. ¡No, amigo! ¡Silver God! ¡El Silver es God, chicos! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, perdón! ¡Hola!